Bien amigos, pues bueno, estamos a escasos metros ya de llegar, de haber cumplido con un año más de transmisión, gracias Patrón Santiago, gracias a todos nuestros amigos que nos van a estar viendo, que nos van a estar acompañando, gracias a todos, gracias, 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 estamos de donde estamos, ya a la mitad, unos 30 metros para llegar a la esquina, 30 pasos nos divide, para ya empezar a subir y llegar ya al santuario, este momento que te había pedido, que te lo íbamos a narrar, que te lo íbamos a decir, aquí estamos en vivo, gracias amigos de Zaguayo, gracias a todos por acompañarnos, por estarnos viendo, por estar aquí, por ser parte de esto, con ustedes amigos todos, sin ustedes, no somos nadie, gracias, y gracias al Patrón Santiago que nos permitió acompañarlo, que nos permitió estar, que nos permitió estar hoy, aquí, en este lugar, y acompañarlo por parte de su recorrido, y llevarte esta transmisión especial para ustedes, gracias amigos, estamos a puntos ya de llegar, Andar, Yeniner, Moreno, vamos, yそれは Lozze находится en San Marino's, y ahora vamos a acercándoteidades en San Marino's, y ahora vamos a acercas, vamos, vamos, pues así es como se recibe al patrón santiago aquí en su barrio en su casa unos a unos pasos ya de llegar a la esquina de poder llegar aquí y de estar transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes gracias amigos gracias 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 y esta es la emoción que se siente unos minutos para llegar unos minutos se contemplaba la llegada a las 9 si no me equivoco son escasos minutos adelante de las 9 y bueno las mañanitas se hacen escuchar también aquí en su barrio en su colonia llegando 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 al santuario llegando al santuario y ahí viene ya la esquina donde y 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 de llegar a la esquina, de llegar a la esquina donde doblaremos para llegar a su santuario, las mañanitas en cada casa se escuchan, se siente ese fervor ya, la emoción y la gente que ha venido aquí a recibirlo, nuestros amigos que han venido hoy a acompañarlo, nuestros amigos que han venido hoy a tomar la foto, el video, para subirlo a las redes sociales y decirle al patrón, 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 patrón Santiago, aquí estamos un año más y allá al fondo se alcanza a ver el santuario, allá al fondo se alcanza a ver ya la cruz y vamos a empezar a girar y vamos a empezar a subir ya, escasos pasos nos hacen falta para llegar donde pues quedará hoy un año más el patrón Santiago, la siguiente actividad será solamente el día 30, el día 30 y ahí viene, ahí viene en hombros ya el patrón Santiago en estos últimos metros, en este último recorrido, donde el cansancio, el sol, pero este año no llovió, este año nos dio permiso el patrón, este año dijo, hoy llego, hoy llego sin lluvia porque va a ser el único tiempo que nos van a poder recibir y así gritan y así se corea y así brincan los clavaliles de gusto de haber cumplido un año más y hoy venimos y el confeti que como siempre presente y bueno quiero que me ayudes a compartir, quiero que me ayudes a darle like que se vean, porque estamos llegando ya al santuario, estamos llegando ya ay, sigo afectado de la garganta, pero seguimos llegando, estamos a punto de llegar ya la señal se traba, de tanta gente que está queriendo mostrar, queriendo grabar transmisión especial estamos llegando ya y llegamos y se escucha ya el repique de campanas vamos y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!